Vamos a ver esto cómo está, madre mía. Para todos los amantes del queso, un mojalquete lleno de mix de quesos mexicanos. ¡Qué fantasía, por favor! No sé qué os parecerá esta locura. Pizza gourmet de cochinita pibil, frijoles y un toque de mango. ¡Qué preciosidad de taco gourmet, ribey, tuétano y aguacate por encima! ¿Cómo estará? Nah, te lo digo ahora mismo. Bienvenidos al canal Más Anabólico, soy Tano Villar y hoy toca pizza, chicos, y no una pizza cualquiera. Y es que resulta que me he dejado caer por un restaurante mexicano. Sí, como lo estás escuchando, restaurante mexicano, pizza. Y es que aquí detrás tengo el restaurante La Ofrenda. Se sitúa en Valencia, en la avenida de Francia. Y se caracteriza por realizar un estilo de comida mexicana diferente. No es la típica tradicional ni la taberna típica mexicana o la típica taquería. Y como el vídeo de la comida mexicana os gustó tanto y me dijisteis que me quedaban muchos platos por probar de esta gastronomía, me he dejado caer por este local, que es un estilo de cocina mexicano, algo diferente. Un estilo gourmet con un toque fusión a la mediterránea. Y realizan esta pizza de cochinita pibil, entre otras muchas cosas. Así que nada, me voy a callar un mes y entramos para dentro a lo importante. A degustar la comida mexicana gourmet. Vais a flipar, vais a flipar. Y ahora sí, ya estamos en el local. Una caña, terraza, para pimplarte un par de margaritas así a media tarde y unos cuantos taquitos. Y dentro, muy acogedor. Aquí está la cartita, código QR. Unos cuantos entrantes, desde guacamole hasta frijoles con veneno. Vale, el veneno son los tres chiles que te tumba directamente. Luego tacos, aquí sí que ya me pongo tontorrón. Bueno, en el canal estuve probando bastantes tacos. Por ahí arriba os dejo el link. Estos de aquí no los he visto nunca. Luego tienen las especialidades pulpo negro, frijoles puercos. Estos frijoles no se duchan. Ah, tienen carnes también. Y luego las pizzas, que esto es lo que me ha dejado bastante loco. Pizza de cochinita pibil. Ahí lo lleváis. Voy bastante perdido, chicos. Como siempre y de costumbre, me encanta llamar al profesional. Que te permite mantenerte a distancia del cliente. Que me aconseje. Y empezamos a sacar aquí comida mexicana gourmet. De la que vais a flipar. A ver qué tal la pizza. ¿Valdra la pena? Estad atentos. Se viene. Atención con este fundido de quesos mexicanos. Y por supuesto, las tortitas. Es la primera vez que lo pruebo. Vamos a ver esto cómo está. Madre mía. Yo sé que ahora en casa estoy diciendo. Y yo tengo que ver al tío este comerse el quesazo este. Cuando estoy con brócoli y merluza. Qué buenas están estas piezas de fruta. Empieza así el festival, lo siento. Vamos a meterle mano al queso fundido mexicano. A ver qué tal. Qué bueno, por favor. ¡Eda el queso! Son unos quesos bastante suaves. Y luego lleva en el centro un poquito de maíz. Cebolla pochadita. Con pimiento verde pochadito. Espectacular. Espectacular. Esto no falla. Si no recuerdo mal, en el vídeo comiendo tacos me dijisteis que si te lo puedes cerrar es que no lleva mucha traca. No es un taco. Este de momento se me va a salir por todos los lados. Mirad así cómo va. Qué bonito, por favor. Madre mía. Me he emocionado con el tema este y no os había dicho que han tenido un detallazo de sacarme el copón loco. Le digo, no, es que no bebo alcohol. Me dice, no, te hacemos un corte sin alcohol. Pues si te empeñas, pa'lante. No he probado nunca una margarita. ¿Os lo creéis? ¡Hostia! ¡Qué chile! Está salado también, puede ser. A ver, voy a coger de este otro lado. Me da un toque dulce, un toque salado y un toque picante. ¿Puede ser esto? Pues estoy fumando yo aquí puros ahora mismo. Fumaremos estos enseguida y le pediré uno de los suyos. Con el hocico refrescado le metemos un tiento al taco de queso. No lo finiquitamos y que empiecen a sacar los tacos gourmet. ¡Qué preciosidad! ¡Mmm! ¿Qué me estoy poniendo? Estoy chorreando vivo. Tacos de camarón al pastor, por supuesto, con su toque de piña. No me digáis que no son bonitos. Ahí tenéis un detallito. Si no me pongo los ojos, mejor. Veamos a ver qué tal están. Ojo, toque picante. ¡Hostia! ¡Pica, pica! ¿Qué es tú quieres? Dame margarita de esta. Lo primero que me ha impresionado muchísimo es que la textura de la gamba esté jugosa. Están buenísimas. Conservan todo el sabor. De gamba, de mar y la salsa. No sé cómo la hacen, pero está espectacular. Está muy buena. Un acierto, ¿eh? De hecho, creo que he subido a mi top 3. Me gusta mucho. Atención con estos tacos gourmet de ribey y tuétano culminado con aguacate. Bueno, pálta, es decir, la chica me ha dicho que puedo comerme el tuétano así a pelo o le incorporo un poquito en los tacos. Esto es un manjar. Vale, si tiro algo de lima dentro del taco, ¿qué tal? Qué preciosidad de taco gourmet, ribey, tuétano y aguacate por encima. ¿Cómo estarán? Nah, te lo digo ahora mismo. Qué potencia de sabor, guau. La carne está en el punto perfecto. Se deshace. Bueno, el tuétano es un escándalo, ¿eh? Me sorprende mucho este... No me recuerda a un taco, ¿sabéis? Es como al sentir la carne, como te la puedes comer una carne trinchada, me resulta muy raro. Me resulta muy raro. Pero está bueno, ¿eh? ¿No es bonito? Y el último taquito. Uy, qué bueno. Qué ricos estos tacos, ¿eh? Guau, cómo me estoy poniendo. Y esto es el inicio. Lo que se viene. A lo mejor tengo que llamar aquí a la ambulancia porque salgo rodando. Mmm. Tacos de pulpo y sudadero con una salsa de aguacate y chile. Guau. Pulpo y sudadero. Estoy flipando. Sudando es como estoy yo ahora mismo. En estos no confío mucho. Me explote un poco la cabeza en un taco el pulpo. Así como la gamba me ha gustado tanto, este... No sé, estoy sacando demasiados prejuicios al inicio. A ver, yo tengo mis prejuicios ante esa duda, ¿sabes? Este va cargadísimo, ¿eh? Uff. Guau. ¿Veis? No hay que sacar prejuicios, chicos. Hombre, tengo curiosidad por cuáles son tus prejuicios. Hay que ir siempre limpios de mente porque qué jugosidad tiene. La carne de sudadero combina súper bien con el pulpo. Pensaba que iban a estar algo más secos y para nada paran secos. La salsita de arriba, toque justo de picante, untuosidad perfecta del aguacate y el crujiente de la cebollita. Está buenísimo. ¿Cómo combina también el mar y la montaña? Me estoy quedando loco, ¿eh? Oye, qué bueno esto está con gurumete. Me encanta traeros este tipo de sitios que sean así algo más locos y que seguramente pues digáis, oye, yo paso de ir a eso a ver si no va a estar bien. Yo os lo traigo y así tenéis esa referencia, pues si os dejáis caer por aquí, por Valencia. Para eso estoy yo. Para eso están. Yo hago el esfuerzo, no os preocupéis. De momento, este de sudadero y pulpo me está dejando, yo creo que ahora mismo he subido a mi top 1, ¿eh? O sea, mi top 1 estaría este. Luego, bueno, el de camarón también. Están ahí 50-50 y el de ribe y tuétano se me queda por debajo. Y yo pensaba que iba a ser lo contrario, que era el que más me iba a gustar. Este me flipa. Pua, se acaba la magia. Madre mía, esto ha durado un telediario, ¿eh? Qué preciosidad, cómo me gusta, oye, cómo me gusta compartir este tipo de experiencias gastronómicas locas con vosotros. Nada, termino este y seguimos para bingo. Ahora viene lo gordo. ¿Estamos grabando? Sí, estamos activos, papi. Tacos tradicional al pastor, cochinita pibil, carnitas espectaculares y uno de lengua con salsa verde. Bueno, 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 cómo me gusta cuando los platos son así de coloridos. Oye, qué preciosidad. No me aguanto, ¿eh? Vamos a meterle ya mano a estos tacos locos. Voy a empezar por el pastorcito. Primero, a ver, este de aquí. Madre mía, cómo va. Cómo va este, ¿eh? Mirad, ¿eh? Este sí que es un taco porque no cierra, ¿eh? Vamos a ver qué tal está. Cómo no todo el sabor a piña. Puede ser que el taco al pastor sea de pollo o de cerdo. O yo tengo el paladar ahora mismo en Narnia o, no sé, o lo hacen con pollo. Ahora les preguntaré, a ver. Ahora vamos con el de cochinita. Ah, este no falla. Allí donde voy lo tengo que pillar sí o sí. La pizza que se viene es de cochinita pibil. La pizza tiene que caer sí o sí. Ya lo sabéis. Cómo voy a venir a un sitio donde hacen una pizza cochinita pibil y no la pruebe. Nah, eso no va a pasar nunca. A ver qué tal. Guau. Guau. Yo no puedo opinar de tacos 100% porque no he estado en México. Que, por cierto, si os molaría que me deje caer por México. Os leo en comentarios. Os agradezco cualquier tipo de información. Pero esto está muy bueno. O sea, esto está muy bueno. Los dueños son mexicanos. Me han dicho que lo realizan tal y como se hace allí. Esto está espectacular. Para mí es espectacular. Como estén mejor los de allí, no tiene sentido, ¿eh? Me arruino. El partner me lo dejo en los tacos de México, ¿eh? La cochinita está espectacular. No sé cuántas horas de cocción llevará, pero la carne tiene un sabor súper intenso. De haber estado cocinándose horas y horas se deshace prácticamente sola. Lleva un toque de piña que yo, la cochinita que he probado, no lleva. Y, oye, me ha gustado. Me ha gustado mucho. No sé si la original 100% lleva o no o es opcional. A mí creo que con piña me ha gustado más porque le da como otro contraste. La cochinita es todo como pullet pork, como esa carne deshilachada que se deshace en la boca. Y la piña le da ese toque un poquito crujiente y se agradece. Me gusta mucho. Y ahora tengo dudas en cuál meterle mano. Sí al de lengua. Creo que el de lengua, por si no me gusta. Lengua con salsa verde, ¿eh? Cuidado. ¡Cuidado! Esto no lo pruebo nunca. Vamos a ello. La carne se deshace. Muy, muy, muy bueno. La carne tiene la misma textura que el aguacate. Es espectacular. Y ahora el último taco, el de carnitas. ¡Wow! Mirad, por supuesto que es otro rollo porque es que las carnitas llevan esa grasita tan jugosa. Y claro, todo lo que lleva grasa, chicos, está muy rico. Es muy calórico y hay que ir con mucho cuidado. Todo con moderación. Mucho me decís, oye, ¿qué te has comido ahí? No sé cuántos restaurantes y mantienes una buena condición física. Tú no estás gordo, estás fuerte. Por Instagram no paro de repetirlo, chicos. Ahí os doy todos los tips para mantener un estilo de vida saludable, en equilibrio y que puedas disfrutar de la comida sin que repercuta de manera negativa en tu condición física. Y por supuesto, en tu salud. Yo sigo comiendo en el restaurante. Que ahora queda lo mejor. Pulpo a la ceniza con frijoles y mole típico mexicano. ¡Qué preciosidad de plato! No sé cómo se verá ahí en las imágenes, pero en persona es una pasada. Voy a probar primero el mole, que lleva como 7 o 8 variedades de chile, chocolate incluso. Huele como a canela, a ver. Creo que no está hecha para comérsela así sola, creo, ¿eh? Porque es súper potente. ¡Wow! La patita de pulpo se deshace, ¿eh? Ahora sí. La combinación perfecta. Pero bueno, a mí me pica todo. ¿Qué pasa aquí? Ahora sí. Vamos a la prueba oficial. A ver qué tal. ¡Wow! El pulpo pol está espectacular, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué bueno, por favor! Voy a meterle con un poco de puré de patata. Me gusta mucho este tipo de cocina. Voy a probar ahora con un poquito de los frijoles negros. Oye, qué combinación más extraña. Pulpo, frijoles negros, mole, puré de patata. No sé, te explota la cabeza. El pulpo está súper tierno. Mirad ahí. Y además, full proteína. Los platos que me gustan. La combinación perfecta. ¡Qué bueno! Pizza gourmet de cochinita pibil con detalle de frijoles y un toque de mango. No sé qué os parecerá esta locura. ¡Una locura! A ver, a simple vista, parece que la pizza a la cocción le falta un poquito. Masa muy fina, típica de precocinada. No la hacen aquí, obviamente. Sería un lío tener un restaurante mexicano y encima tener una amasadora. Y por eso no le voy a meter mucho beef. Vamos a probar a ver qué tal. El queso está en otro nivel. La mezcla de quesos que lleva el molcajete loco del queso, pues lo lleva encima de la pizza y luego aparte la salsa de la cochinita pibil lo lleva en la base con la cochinita pibil por encima. Está muy buena esa combinación. Ahora bien, ¿la masa se puede mejorar? Sin duda. Los frijoles la verdad que no lo termino de ver mucho. A mí personalmente me chocan un poco. Ahí podéis apreciar la masa. No me pongo exquisito en un restaurante mexicano. A mí lo que me gusta es que se atreven a sacar este tipo de productos, mezclar las dos gastronomías. Oye, me parecen muy guay. La combinación es buenísima. Yo creo que a esto le va una masa artesanal estilo focaccia o estilo pizza nona new yorkina. Y ahí la pizza de cochinita que va cargadísima. Eso sí, la cargan que no la puedes ni coger. La verdad que se me queda un poquito baja en comparación a lo que he probado porque es que se nota que el fuerte aquí es la comida mexicana. Me ha pasado lo mismo que con la pizza de cocido. El restaurante era especializado en cocidos y obviamente la masa que tienen es una masa como esta. Una masa prefabricada, lógico y normal. Ojo, que voy a un sitio especializado en pizzas y me sacan una pizza así. Entonces sí que le cantaría a algún villancícolo, le cantaría. Qué bueno la pizza que ahora estáis diciendo. Madre mía, cuánto tiempo hace que no me como una pizza, que estoy a dieta. ¿Cuánto os queda por aprender, chicos? No conocéis aún lo que es la dieta flexible. Mi especialidad, que me veis por aquí comer muchas cosas. ¿Por qué no os llamáis gordos? ¡Zanbaboyos! Me dedico al mundo de YouTube, pero mi profesión desde hace más de 9 años es la de dietista y entrenador personal. Y si le pegáis un ojo a mi página web, os explico con detalle unas cuantas cositas sobre mi biografía. Y por supuesto, estoy ayudando a mucha gente a cambiar su estilo de vida. Y el concepto de la nutrición y las dietas, obteniendo resultados como pérdida de peso y aumento de masa muscular con una dieta flexible en la que puedes comer pizza. Sí, como lo escuchas. Así que si necesitas ayuda para obtener tus objetivos con una dieta flexible, pues nada, en la descripción tienes cositas. Ahí te he dejado el link de mi página web. Le echas un vistazo y espero que te guste. Que te unas al team más anabólico. Yo sigo con esto. Y último trocito de la pizza de cochinita. Oye, invento de lujo. Ya os digo que el único fallo que lo de arriba me funciona mucho, la única putada, la masa. Pero bueno, oye, que algún pero tenía que tener. Estad atentos porque se viene ahora el pero bueno, ¿sabéis? El pero de ¿pero cuánto es esto de panoja? Pues ese se viene ahora. Nada, termino con esto. Y para terminar, este postre de pan de elote con una bola de vainilla culminado con una crema catalana. Mira que no soy de postre, pero me habéis liado, ¿eh? Me lo habéis pedido muchísimo en comentarios. Me habéis dicho, tienes que probar el pan de elote, saca el pan de elote, va. Voy a pillarlo todo junto que creo que será como se debe comer. Qué buena pinta, ¿no? Ay, qué bueno este postrecito, a ver. ¡Qué bien combina! Bueno, ya sé por qué me lo habéis recomendado. Yo no soy muy fan del maíz y eso que he probado el pastel de choclo típico chileno. He probado la cachapa también, que es solo maíz. No termino de coger el gusto, pero en dulce, en dulce me gusta más que ensalado. Está muy bueno. Creo que tiene que llevar canela, puede ser, algún tipo de harina. No termino de ubicarlo muy bien, ¿eh? Pero me gusta mucho, me lo voy a terminar el postre de este entero. Vamos, eso lo saben hasta en Pekín. Me recuerda a unas natillas. Me estáis llevando por el mal camino, ¿eh, Bribones? Yo nunca suelo pillar postre. Os estaba diciendo que no soy muy de dulce y ahora me veis aquí. Por eso el equilibrio que os he comentado anteriormente. Y no paráis de recomendarme cosas gustosas que tengo que probar. Mal vamos, me estáis liando. Ahora le pido la cuenta y nos echamos una risa. Me he pillado demasiado. Nada, estad atentos. Qué bueno. Voy a salir de aquí en ambulancia y cachondo. Y ahora sí, el momento de soltar la panoja. La cuenta es un total de 75 euros. Y han tenido el detallazo de invitarme a la margarita y a los cuatro tacos que he pillado sueltos. Así que desde aquí, infinitas gracias. Os como toda la boca. No sé qué os habrá parecido. A mí la verdad que me parece un precio muy razonable porque, como os digo, esto de aquí se lo comen cuatro personas por lo menos. Yo creo que el precio medio oscila a lo que os he comentado, unos 25 euros más o menos. Me ha gustado mucho. Si tengo que ponerle un pero o destacar algo que no me he terminado, obviamente es la pizza. Pero considero que no son especialistas en ello. Los tacos están buenísimos y el pulpo más de lo mismo. Espero que os haya gustado. Si has llegado hasta aquí y no le has dado un like y te has suscrito, no sé a qué estás esperando. No lo sé. A que te lo diga yo, vale, pues dale ahora porque es que es gratis. Si activas la campanita no te pierdes nada. No te pierdes este tipo de vídeos. Los mejores restaurantes de Valencia, de España, de Italia, del universo y todos mis viajes. No te lo pierdes. Gracias por el apoyo y os mando besos y abrazos y que nos vemos en el siguiente vídeo. Siguiente vídeo vas a flipar. No, no, vas a flipar. Nada, ahí está.